Esta semana la industria de videojuegos ha sufrido un gran cambio, y es que el año pasado tuvimos una noticia bomba, Microsoft se hacía Cometesda. Pues bueno, Microsoft lo ha vuelto a hacer. Esta semana Microsoft ha anunciado la compra de Activision Blitz, un estudio muy importante con grandes series como Call of Duty, Warcraft o Diablo, y que será exclusiva en teoría de Microsoft. A continuación analizaremos las declaraciones en esta semana de los máximos responsables de las empresas, con lo que supone un gran golpe a la industria del videojuego referente a la competencia entre dos empresas. Muy buenas señor YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a analizar la noticia de la semana, la noticia del año podríamos decir del mundo del videojuego, porque la compañía Microsoft, la compañía de Redmond, se ha encargado de anunciar el proceso de compra de Activision Blizzard. Vemos que Activision Blizzard estaba metida en unos asuntos laborales muy turbios y que tenía muchos problemas en su seno, en su interior. Pues Microsoft ha anunciado su compra, sabemos que este proceso puede durar cerca de un año casi casi, y como pasó con Bethesda, pues siempre tiene que haber el estudio, las auditorías y demás, para ver que si se puede resolver este caso, realmente si no puede haber acusación de monopolio, pues sabemos que cuando son grandes empresas, siempre como compras demasiadas cosas, pueden decir que, bueno, te estás haciendo por el mercado. Pero en el mundo del videojuego hay demasiadas empresas aparte, tenemos Tenten que también está viendo eso con muchos estudios, propia Sony también, así que bueno, no habría problema en el tema de monopolio, y sabemos que siempre esta gente no se va a meter en asuntos al hacer algo que no tienen muy seguro, tienen unos abogados, tenemos gente muy buena, como para resolver este tema sin que seguramente llegaran a tener una igualdad de este videojuego. A continuación vamos a analizar esos juegos, esos juegos de Activision Blizzard, que bueno, pues pasarán a ser de los Xbox Game Studios, unos estudios que llegarán a ser 75, que a continuación también repasaremos el nombre. La compra final ha sido la compra máxima que ha llegado al mundo del videojuego, y es que Microsoft se hace con los estudios de Activision Blizzard por 70 billones de dólares, una compra que supera la de Bethesda, esto es un golpe fuerte para la competencia para Sony. Vemos que Sony, bueno, pues vende sus juegos propios, Horizon Zero Dawn, Good War, Spider-Man, pero bueno, que en Occidente normalmente las listas de ventas siempre se las lleva Call of Duty, porque los usuarios de Call of Duty, o sea, en un juego multiplataforma, siempre acaban eligiendo la máquina de Sony. Bueno, si analizamos las ventas, por ejemplo, del año 2021, Sony, el juego más vendido del año de la PlayStation 4, PlayStation 4 y PlayStation 5 podemos decir, era Call of Duty. ¿Esto qué supone? Quítale a una consola el juego más vendido. Y esto empieza en una generación que llevamos un año y poco más, y que ahora mismo hay demanda de consolas y que no hay suficiente para abastecer. Es decir, si no hay suficientes y ya estás viendo que los juegos se están viendo por otro lado, el usuario que se quiera comprar una PlayStation 5 tiene que saber qué juegos va a querer. Se va a querer, es decir, prima un Spider-Man a un Call of Duty. Y sí que es verdad que Phil Spencer ha dicho que, bueno, que Xbox va a mantener los contratos, porque, claro, hasta que se haga la compra directamente, no pueden decir otras declaraciones, no pueden hacer un proceso como para romper las negociaciones y demás. Pero, como hizo con Bethesda, hay contratos que se han mantenido y demás, pero, bueno, pasado ese tiempo, ese contrato se puede finalizar. Es decir, yo puedo decir que los Call of Duty van a salir hasta el año 2023, y en el año 2023, en el desarrollo del nuevo título, ese título no puede ser en la máquina de Sony. Es evidente, y es evidente, que un estudio como Xbox o Microsoft no se va a comprar una empresa por 70 billones para sacar el juego a la vez en la máquina de Sony y en la máquina de Xbox, a primar la máquina de Xbox, que quizás puede ser un año antes del juego, o seis meses, o incluso ni salir. Anunciamos, anunciaron un bar de Starfield y todos esperaban que Starfield fuera a múltiples normas. Bueno, pues Starfield finalmente será solo de Xbox y de PC. Todo usuario de Sony que quiera jugar a Starfield tendrá que jugarlo o con una Xbox o con PC. Entonces, Call of Duty yo creo que va a ir por el mismo estilo. En la continuación de Elder Scrolls, Elder Scrolls 6, la continuación de Skyrim, ¿vale? Tendría sentido solo en la máquina de Xbox y PC. Es decir, el usuario de Sony va a tener que comprarse o un PC de vino, o a Xbox también, o comprarse una Xbox, una Xbox Series X o una Xbox Series X. Es básicamente lo que yo creo que pasaría, vamos, es que no tiene sentido. Es decir, Sony, ¿tú vas a sacar el Spider-Man and Good War en Xbox? No, ¿verdad? Bueno, pues esto es mío y ahora no vas a jugar tú. Es de cabeza, ¿vale? Hay gente que se ha vuelto loca y diciendo que el Microsoft que está comprando está rompiendo el mercado y demás. Bueno, a ver, señores, el vino estaba ahí, ¿sabes? Podrían haberlo hecho ellos. Muchos años han hecho eso ellos. Recordemos la época de Nintendo, le han quitado grandes títulos a Nintendo. Nintendo ha sufrido mucho. Nintendo se mantiene ahora mismo por sus títulos. Nintendo se ha mantenido siempre por sus títulos. Pues Xbox, ¿qué está haciendo? Está consiguiendo títulos alrededor, porque crear sacas le ha costado un poco, bueno, le está haciendo sus títulos. Ahora, a partir de ahora, esos títulos son suyos. Es decir, una persona que quiera jugar a Call of Duty, Skyrim, por ejemplo, por decirte Skyrim, y, fíjalo, va directamente a la máquina de Xbox. No tiene que buscar esa otra consola. No tiene sentido decir, bueno, pues hay que estar en dos multiplataformas. No tiene sentido. Sí que Xbox va a ganar dinero publicando un juego de estos. Dicen, perderá mucho dinero. A ver, señores, va a perder dinero durante un tiempo. Por un año o dos años, va a perder dinero. Pero esa gente le va a cambiar el chip a la mitad y va a decir, yo compro una Xbox, me voy a comprar una Play. Claro, la gente que se compra un FIFA o un Call of Duty, le da igual el Spiderman, le da igual el Google World, esta gente se compra el FIFA, el FIFA, el Call of Duty. Entonces, esa gente se va a centrar directamente en qué consola está. La voy a por esta. ¿Prefieres un Spiderman a un Skyrim? Está bien el Spiderman, no digo que esté mal, pero hombre, yo prefiero sacar el Skyrim. Bueno, Starfield y demás, que son muchos juegos. Aparte que tienes todo lo que tenía Xbox antes, que tienes un Call of Duty, y demás. Tenemos el Call of Duty, tenemos el Diablo, tenemos el Warcraft, tenemos muchos más juegos. No tiene sentido lo de Sony Secret se han puesto nerviosos, incluso la bolsa caía a 20 millones el otro día, pensando en cómo, en qué situaciones encontramos ahora mismo. El usuario también va a disponer de la opción de Game Pass. Sabemos que los usuarios de Xbox podemos disponer de juegos de lanzamiento en Game Pass. Esto no quiere decir que los usuarios de Microsoft Xbox no compremos los juegos físicos. Es decir, tenemos muchos juegos físicos que están en el Game Pass. Nos gusta coleccionar muchas ediciones, coleccionistas, nos gusta muchas cosas y compramos los juegos igualmente. Incluso hay juegos que son de third parties que los compramos en el Game Pass y bueno, pues mira, me lo he comprado. ¿Me sabe mal? Sí, pero que lo disfrute más gente. Es normal. ¿Vale? Vamos a hacer un análisis de vamos a nombrar todos los 35 estudios que tiene ahora mismo Xbox disponible. Tenemos 343 Industries, AlphaDog, Arkane Studios, Dinox, Bethesda Game Studios, Blizzard Entertainment, Compulsion Games, Digital Legends, Double Fine's Production, High Moon Studios, E-The Software, Infinity War, X-I Determine, King, Machine Games, Mojang, Ninja Theory, Obsidian Entertainment, Opsidian Entertainment, Playground Games, Radical Entertainment, Rare, Raven Software, Roundhouse Studios, Slidenheimer Games, Solid State, Tango Gameworks, The Coalition, The Initiative, The Arch, Toys for Vot, Tour 10 Studios, Wounded Labs, World Edge, Xbox Game Studios Publishing, Zenimax Online Studios, un gran número de estudios, un gran número de juegos en desarrollo y una generación que está recién empezando, que llevamos un año y pico. Hay muchos títulos que están anunciados, muchos títulos que están calladitos todo el día y que bueno, pues es un panorama muy diferente el que tenemos desde la semana pasada hasta hoy. Había competencia muy fuerte, muchos usuarios de Blizzard están muy contentos en los foros y demás porque vienen que la situación de la empresa iba muy mal, que después de estos casos pues esto iba a la bancarrota y que dicen que el CEO de Activision, Bobby Kotick, es bien cargado de todo este marronazo que esto está habiendo de casos que no ha tomado medidas y que puede ser implicado en el usuario. No dimitirá, va a estar hasta el 2023. Dicen que cuesta mucho sacarlo, que cuesta mucho darle un finiquito, pero bueno, que si se hacen auditorías y demás en la empresa y se averigua que siendo el máximo responsable no ha tomado medidas, yo creo que habrá un veto para él para echarlo y que no recibe tanta reivindicación de alguna manera. Entonces veremos cómo resulta el tema. Yo creo que sí, que Phil Spencer ya ha dicho que estaba muy contento con la situación de Activision antes de la compra y que bueno, pues ahora llegarán a hacer una lucha tremenda y por eso la gente también los trabajadores de Activision están contentos. Se repartirán seguramente los trabajos que habrá muchas sagas que vuelvan que Sony va a quedar muy tocada, no solo con Call of Duty, pierde por ejemplo Spirit of the Dragon, pierde Crash Bandicoot, que era como en teoría sus mascotas de sus orígenes, ¿vale? Eran juegos que eran muy emblemáticos en la Play 1 y que bueno, pues a partir de ahora nos pasará a ser de Xbox, lo que quiere decir que a lo mejor no ve ningún Crash Bandicoot ni con Spirit of the Dragon. Es decir, no tenían marca, no tenían personaje principal y que bueno, pues ahora mismo esos personajes en teoría eran más esenciales para ellos, porque habían salido sus máquinas desde el inicio que los habían hecho como casi propios, bueno pues a día de hoy no se crean. ¿Qué podemos esperar de Sony? Bueno, pues quizás Sony sea como alguna empresa japonesa, pero más que nada es decir, tú estás diciendo que los juegos salen multiplataforma, ¿vale? Pero tú estás teniendo un tema de que no dejas salir por ejemplo Spider-Man, ¿vale? en el tema World y demás y estás haciendo bloquear que Final Fantasy VII Remake se hagan en Xbox, ¿vale? Lleva más de un año, dos años casi de lanzamiento del juego y todavía no ha salido. Estás bloqueando lanzamientos de juegos para que no se hagan en la competencia. Entonces, bueno, pues si tú estás utilizando esas técnicas no quieras vernos la cara de tontos de alguna manera diciéndolo a los de Xbox para que sacas luego tus juegos, los juegos nuestros en tu consola para que tú sigas más beneficios. No, claro, luego está el chiste. Ha salido Call of Duty ya se vendió más en Playstation que en Xbox. No tiene sentido. O sea, ese chiste luego no va a salir, ¿vale? Entonces, no os hagáis la idea de que Call of Duty saldrá mejor alguna cosa, saldrá muy después, pero no creo que sea lo principal que esté pensando Xbox en gastarse ese dinero para sacar juegos en otra empresa. La que si no, creo que va a tener problemas es Nintendo, porque yo creo que con la relación que tiene Microsoft y Nintendo se llevan bastante bien. Ya lo he visto con la presión de Banjo y demás y que no creo que haya problemas entre ellos porque yo creo que incluso todos los estudios de Xbox pueden atar cualquier cosa a la consola de Nintendo. Ya le dijo Phil Spencer en su día que sus rivales serán Google, Facebook y Amazon. Sobre todo una noticia. Y Impact ha llegado a 25 millones de usuarios este mes, así que es una gran noticia para la máquina de Xbox. Gran futuro al que nos presenta y esperemos que lo mantengan. Y queremos ver muchos más títulos y que, bueno, pues a ver cómo resuelven todo el tema y cómo avanzar estas negociaciones y que pueden echarse para atrás o decir que vaya a salir todo muy bien para alguna noticia bomba también cómo se han roto el acuerdo. Pero vamos, yo creo que los profesionales han hecho realmente bien su trabajo y han cerrado bien el acuerdo y todo irá, vamos, bien fluido. Bueno, esto es todo. Es un vídeo más que nada explicativo, de opinión también. Decidme vuestra opinión. Sé que es un palo muy fuerte si eres un usuario de Sony. Pero bueno, entiendes que esto es un mercado que las cosas se fusionan así. Muchas veces nos hemos fastidado a nosotros. Habéis tenido muchas ventajas en Call of Duty y demás. Y que, bueno, juegos como Call of Duty que, por ejemplo, yo hace tiempo que no toco, bueno, pues quizás sea el momento de volver a tocarlo y si lo ponen en Game Pass el día uno, pues de lujo. Espero que os haya gustado este vídeo y para les suscribiros al canal para más. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Gracias por ver el video.